Vamos a bailar, yo soy Juan de la Cubana, dice bonito Oye lo compadre, dice bonito Oye lo muchacho, vaya a bailar y para gozar Háganle una rueda, Juana, porque yo empecé a bailar Esa morena cubana, la va a hacer hasta su hogar Baila, mi nena, con la pura sabrosura Voy a vivir, nena, que no se cante la pura Porque baila un terno de esquina Con el grado que mueve su cadera Baila como Juana en la Cubana Rimo que se siente, se ha visto como un jugo de manzana Baila como Juana en la Cubana Vete, baila la Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana en la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana en la Cubana Ahora dice bonito Oye lo bonito, súbale bonito Zay, 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 muévelo pa' ya, muévelo pa' acá Muévelo, muévelo, muévelo Zay, 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 zay Cereja A ver una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, no va a ser hasta su casa Bailame, nena, con la cura, está una estuda Muy bien, nena, que te esté cerca de la cuna Porque bailo no tiene ruedas de esquina Honestela, te bajamos a ver si quedan Baila como Juana la cubana Rimo que se siente, se abrocha como un congo de manzana Baila como Juana la cubana Vete, vaya la Juana, ve que ya tiene seis de la mañana Baila como Juana la cubana Puesto para adelante, puesto para atrás, pero con ganas Baila como Juana la cubana, ahora ¡Eso, mamá! ¡Oye, Juanita! ¡Eso, mamá! ¡Oye, lo, oye! ¡Eso, mamá! Suavecito ya está suavecito ¡Oye, Juana! ¡Vamos a bailar con manejo! ¡Sabe, sabe, sabe! ¡ Vitumale, Juanito! ¡Sabe, comp justinuare, suave, suave! El pasito para adelante y el pasito para adelante 止para atrás, ¡Eso! ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo, que tiene arena! ¡Sacúdelo, que tiene arena! ¡Hey! ¡Sacúdelo, que tiene arena! ¡Sacura es la pequeña arena! ¡Sacura es la pequeña arena! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Vamos a los amigos de Playa del Carmen! ¡Puerto Ventura! ¡Uh-oh-oh! ¡Saludos, saludos para los de Playa del Carmen! ¡Puerto Ventura! ¡Ay-ay-ay! ¡Gosa a los familia! ¡Mandevo y sus señanos! ¡Y Freddy! ¡Ay no me vamos! ¡Hey! 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 ¡Baila! Baila como Juana la Cubana Me pido hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Ponte pa delante y ponte para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Me pido hasta las seis de la mañana ¡Baila como Juana la Cubana! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ya! ¡Oye Juana! ¡Vamos a bailar compañero! ¡Saludamos! ¡A Francisco Antonio Martínez! ¡El chico de la cumbia! ¡Allá para los chicos de la cumbia! ¡Allá para el señor Reglo Martínez! ¡Saludito a esta bajada grande! ¡Oye! ¡Oye lo gozan los Jairo Martínez! ¡Oye Jairo! ¡Con los chicos de la cumbia! ¡Radio la Chiapaneca compadre! ¡Ajá! ¡Muena pica en la copeta! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Uy! ¡Y con saborcito! ¡Y con saborcito! ¡Hey! ¡Uh! 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 ¡Sí! ¡Eso es! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Para que lo goces! ¡Con saborcito! ¡Mateo y suspecante! ¡Y ambalaya! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! ¡Rico! ¡Rico! ¡Sí señor! ¡Rour! ¡Va a bailar! 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 Mamita yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ti ambalaya Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca yo había gozado Voy a pa'allá para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con Mateo, este grano ya les canto Voy a gozar como nunca ya había gozado ¡Ahora! ¡Ahora! Mamita, yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ti, amala ya Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca ya había gozado Voy a fallar para no llorar, yo te olvido Mi corazón es de ti, amala ya Con Mateo y su ceclado yo les canto Voy a gozar como nunca ya había gozado ¡Ahora! ¡Ahora! Saboncito, saboncito, vamos a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar a bailar, a bailar y a gozarlo y muévelo, y súbelo, y súbelo, y muévelo, 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 Oye, güeyerita. Saludamos a la gente hermosa de Chipilinar, a todos los Chipilinares. Gózalo. Taborosito. Muévelo, chubando, muévelo, muévelo. Cintura, 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 cintura. Allá va el amigo Raúl. Gózalo, mi hermano. Raúl Aguilar, su familia. Oye, Jorjito. Que sana, amigo Freddy. El amigo Bartolo Gózalo, compadre. Sabesino, sabesino. Oye, Bartolo. Uy. Sa, 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 sa. Oye, pa, ya, pa, no llorar, yo te olvido. Ahora quiero compartir con mis amigos. Con Mateo y su secreto yo les canto. Voy a pasar como nunca ya me ha costado. Oye, pa, ya, pa, no llorar, yo te olvido. Ahora quiero compartir con mis amigos. Con Mateo y su secreto yo les canto. Voy a gozar como nunca ya me ha costado. Ahora, rico, sabrosito. Pruy, ru, ru. Pruy, ru. Pruy, ru, ru. Pruy, ru. Uy, ru, ru, ru. Oye, José Armando, hasta cuando a la tercera yo te saludo. Producción es Mikey Tropical Saluditos ahí para Mikey Tropical Eso es Échale Vámonos Suave, suave, suave Muévelo, muévelo Ajá Sí Eso es Vamos a bailar Vamos a gozar Y eso es El baile de las nornuditas Y ese bonito Eso es Saca la cabecita Mete la cabecita Mete la cabecita Saca la cabecita Saca la cabecita Mete la cabecita Saca la cabecita Mete la cabecita Pobrecita mi tortuga Ya no puede caminar Si le estima una pata Ya no puede más bailar Pobrecita mi tortuga Ya no puede caminar Si le estima una pata Ya no puede ya bailar Sin embargo baila así Sin embargo baila así Saca la cabecita Mete la cabecita 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 A paso de tortuga vamos a caminar A paso de tortuga vamos a vacilar A paso de tortuga vamos a caminar Un pasito pa' delante y un pasito pa' atras Un pasito pa' delante y un pasito pa' atras Saca la cabecita, mete la cabecita 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 Por eso es, mandamos el saludito Hasta la ranchería, el guayabo, claro que sí, el guayo para el Sánchez El incomparable, claro que sí, saludos compadre Para ti el incomparable, gózalo Suéltale compadre, suéltale, suéltale compadre ¡Ea, rico! Por Toquita ¡Ay, saludos para la señora Maña Petrona! De esa Miguel Avera Y su hijo Chuy Allá para Ezequías Que nos escucha siempre En Vena Comalcalco Que nos deciden saludos para Comalcalco Saca la cabecita, mete la cabecita 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 Más Mateo y sus tucados Sabrosito dice Manito Yungo más y un goce ¡Oye! Rico, machocho, rico Sabresito, 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 sabresito Sabe, sabe, sabe Chale, compadrito ¡Ey, ey, ey! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Arrucele! ¡Ja, ja! ¡Con sabor! Ya soy feliz, mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Ya soy feliz, mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque yo voy morena A los carruseles ¡A los carruseles! A los carruseles A los carruseles A los carruseles ¡Sí, mi amor! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Hey! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Sobrecito, sobrecito, sobrecito! Ya soy feliz, mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Ya soy feliz, mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque yo voy morena a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Porque yo voy morena a los carruseles A los carruseles, a los carruseles, a los carruseles, a los carruseles, ahora. El bien en el barrio. Que esta bonito, que esta bonito. Que esta bonito. La pista esta llena. Saluditos para todo el sureste mexicano. Allá para los amigos de Chiapas. El saludo Mateo en sus teclados. Sabor tropical. Muévelo para allá, muévelo para acá. Yuyuy. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. Muévelo. Arriba las mujeres. 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 A ver como se venía esa mujer compadre. Vamos a ver de esa mujer. Ay, ay, ay. ¡Yay! Como la bailes y como la bailes I like A los carruseles a los carruseles a los carruseles a los carruseles ¿Por qué lleva el moreno? A los carruseles, a los carruseles, a los carruseles, a los carruseles, a los carruseles Saludos para la salud para la gente de amor Uy que estaba irando Saludos para Producciones Mikey Tropical ¡Echale compadrito! Saludos para toda la gente Allá para los hermanos de la Unión Americana Allá para los United States ¡Echale compadrito! Mateo y sus teclados ¡Echale compadrito! ¡Echale compadrito! ¡Echale compadrito! ¡Echale compadrito! ¡Vamos! ¡Echale papá! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Rico, rico, rico! ¡Nos estamos lindos con estos jovencitos! ¡Madreo, esto es lindo! ¡Bum! ¡Ja, ja, ay! ¡Uh, uh, 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 uh! Y como se baila el bom, y como se baila el bom Y como se baila el bom, y como se baila el bom El bom, el bom, el bom Todas las chicas para adelante y para atrás Como el chinito a mi lado se queda al lado El que no baile de lo que se perderá Como el chinito a mi lado se queda al 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 lado Óyala Eso Eso, besito, besito Rrruipo Y como se baila el bong 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 El bong, el bong El bong, el bong Todas las chicas por delante y para atrás Como el chinito milando se quedalan El que no baila de lo que se perderá Como el chinito milando se quedalan Se quedalan, se quedalan Se quedalan, se quedalan Se quedalan, se quedalan Muévelo, 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 sabroso Póñelo Suave, suave, suave Saludos, saludos, saludos Allá para el maestro, el mago de los teclados Checame, checame Su amigo, Mateo Checlado Y Freddy Asturo Rosa, compadrito Ya hay Ey, 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 ey Y como ya la gente le hermosa como el bong Y como ya la gente hermosa como el bong Y como ya la gente lco Rico Buendecita, carareo, buendecita, carareo Buendecita, carareo, buendecita, carareo, buendecita, carareo Que marran la gente bailan, que marro, barro Saludos, saludos, para toda la gente hermosa Vamos a bailar, se vale bailarlo, bailalo Sa, 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 sa A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Allá para Cancún, Cancún, Quintana Roo Para Playa del Carmen Puerto Ventura Para Puerto Ventura, para el amigo Mauro Ríos, saludo Saludos, para el amigo Carlos Mario Cali, Zapata, para el amigo Cali Arriba, aquí de Cerdón, compadre Tres, compadre, tres, compadre Sabrosito, sabrosito Vámonos Adiós Sí Sí